¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Cerramos la semana número 35, ya, semana número 35 de transmitir en vivo desde aquí, desde este estudio, en casa, hecho para usted precisamente. Como siempre le digo, entonces, bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa, por supuesto que sí. Y le recuerdo que es viernes y le recuerdo hoy más que nunca, algunos de nosotros sobrevivimos la semana, algunos de nosotros. Viene una dura temporada que, desgraciadamente, muchas personas están malinterpretando como la oportunidad de romper todas esas recomendaciones médicas para protegernos del coronavirus. Amigos, muchas personas están malinterpretando las fiestas decembrinas, el Día de Acción de Gracias que acaba de pasar, el Viernes Negro, como excusas o pretextos para romper todas esas recomendaciones que se nos han dado. En un ambiente en el que se le suma la expectativa y el positivismo y la euforia de que ya pronto viene una vacuna. Señores, la realidad es la siguiente. La vacuna aún no está aquí. Invierno es una época que tiene un alto índice reportado durante todos los años de enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias que, en combinación con el coronavirus, como decimos en México, no le arriendo las ganancias. ¿A qué me refiero? Que lo pueden matar. No pierda usted el norte por el bien de su familia y por el suyo propio, pero sobre todo por el de todos los demás que no tenemos, no tenemos por qué pagar los platos rotos de su irresponsabilidad. Estará cansado, estará fastidiado, seguramente muchos en este momento hasta con odio me estén escuchando. Fernando, ya cállate. No, señor. No, señora. No me puedo callar. Mi obligación es dejarle saber que seguimos en riesgo. Esos son los hechos. No lo voy a maquillar, no lo voy a suavizar. Si usted no guarda la sana distancia, si usted no usa la mascarilla, si usted decide viajar por el mundo y reunirse con su familia, es posible, muy posible que mate a alguien. Así es. No solo usted está cansado y fastidiado y harto de escuchar sobre el coronavirus, yo también. Pero esto no quiere decir que me haga el loco y evada una realidad que no me gusta. Esta es la realidad que estamos confrontando. Y la única forma es aceptarla, es verla, es reconocerla y es seguir los pasos necesarios para protegernos nosotros y proteger a nuestros seres queridos. Estamos cansados de noticias, sí. Cansados estamos de noticias. De coronavirus. Fastidiados y hartos. Pero le digo algo. Aún hay más que descubrir el coronavirus, desgraciadamente. Aún hay más. Ese va a ser el tema de esta noche. Es un tema sumamente delicado. Y ya no tiene que ver solamente con todo lo que le acabo de decir. Es que viene después del COVID. Hay una cantidad enorme de reportes de personas que tienen secuelas. Secuelas graves. Que aún no se entienden y no se logran descifrar. Que incluso se desconoce si puedan ser lesiones de por vida. Así que le agrego más. No solamente es que se enferme de COVID. Es que después que lo pase puede seguir enfermo para el resto de su vida. ¿Cuánto vale eso? ¿Los descuentos del Viernes Negro? ¿Cuánto vale eso? ¿Reunirse con su familia bajo el mismo techo desde diferentes partes del país o del mundo para festejar? ¿Y si no se muere alguno de sus familiares o algún amigo cercano? ¿Arriesgarse a tener una lesión de por vida? En fin. Yo le voy a dar la información. No le voy a maquillar la situación. Porque es mi responsabilidad. Espero lo tome bien y no lo tome mal. Lo hago porque me preocupa. Usted me preocupa. Y yo me preocupo. Pero mejor nos ocupamos. Vamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu post-COVID. Post-COVID. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa posterior a la enfermedad? Una vez que ya, entre comillas, la superó, que puede pasarle o que puede pasar o que le está pasando a mucha gente. Hashtag conclu post-COVID. Numeral conclu post-COVID. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter. Arroba soy fdelrincón. Arroba soy fdelrincón conclu post-COVID. Sus dudas y preguntas sobre este tema, por favor, a mi cuenta en Twitter. Desde ya, para aprovechar a mi invitado, que es el doctor Huerta. Arroba soy fdelrincón. Es la cuenta en Twitter. Ahí leo sus preguntas. Conclu post-COVID. Es la etiqueta que tienen que agregar. Y las voy a hacer extensivas al doctor Huerta. Sí. Mire usted, Estados Unidos está entrando en un fin de semana festivo. O saliendo, o como quiera ver, ¿no? Porque viene, acaba de pasar el día de Acción de Gracias. Y entonces ahora el viernes negro y la gente estaba con estos descuentos en los moles. Es, pero lo que puede verse a continuación es un panorama completamente sombrío. ¿Sí? El día de hoy sobrepasó los 13 millones de contagios. 13 millones de contagios. Y acumula más de 264 mil 800 muertes por coronavirus. Más de un cuarto de millón de muertos por coronavirus en los Estados Unidos. Sólo en Acción de Gracias se registraron más de 100 mil nuevos casos. Ahí están las gracias, ¿eh? Más de 100 mil nuevos casos. Pero no fue una excepción. Ha sido así durante los últimos 25 días. A ese ritmo, más de 100 mil casos diarios. Estados Unidos sumó un millón de contagios solo en una semana. O bueno, se lo digo más claro, en menos de una semana. Para que usted tenga una idea, solo 11 países en todo el mundo han reportado más de un millón de casos desde que empezó la pandemia. Estados Unidos solo necesitó seis días. Nada más. Las hospitalizaciones también batieron otro lamentable récord de este jueves cuando se contabilizaron más de 90 mil 400 pacientes ingresados por coronavirus. 90 mil 400. Muchos de ellos, por duro que suene, esta es la realidad sin maquillaje, no estarán para Navidad. No, porque se van a morir antes de Navidad. Es probable que el número de muertes diarias se duplique en los próximos 10 días. Eso nos lleva a que en las próximas tres semanas, solo tres semanas, solo tres semanas, en las próximas tres, más de 60 mil personas más podrían morir en este país a causa del COVID-19. Según proyecciones de los centros para el control y la prevención de enfermedades, que son los CDC. Lo que veremos en los próximos días incluirá sin duda las terribles consecuencias de estas celebraciones irresponsables. Con ese panorama, todas las esperanzas están puestas en las vacunas. Las esperanzas de las vacunas que aún no están, téngalo claro, aún no están. No se están distribuyendo, no se están aplicando, no están. Téngalo claro. Sí, nos alegramos. Sí, las esperamos. Sí, eso no quiere decir que nos salgamos de las normas que nos han dado para protegernos y para proteger a los demás. Los asesores de los CDC convocaron una reunión de emergencia para el próximo martes. De emergencia. ¿Qué es lo que van a decidir en ese encuentro? Esto es muy interesante. ¿No? Van a decidir cuáles son los grupos de la población que deben vacunarse primero. Así es. En esa lista los CDC ya han incluido al personal de salud, por supuesto, ¿no? Son los primeros en el frente de batalla. El presidente Donald Trump pecó de optimismo, como siempre lo ha hecho, el día de hoy, una vez más. Aseguró que la vacuna comenzará a distribuirse tan pronto como la próxima semana o la siguiente. Pero le digo, tómelo con pinzas, porque eso es lo que dijo Trump. Y muchas razones hay para no creerle. Y también llamó a no dejar que el presidente electo Joe Biden se lleve el crédito por las vacunas, porque asegura, le corresponde a él. Escucha. No dejen que Joe Biden se lleve el crédito por las vacunas. Joe Biden falló con la gripe porcina, la H1N1. Él falló totalmente con la gripe porcina. No dejen que se lleve el crédito por la vacuna, porque fui yo quien presioné. Lo hice con más fuerza que cualquier otro antes. Y se aprobó. Y nadie ha hecho algo como eso, porque tenías mucha resistencia de la FDA por muchos años. Bueno, vamos a dejarlo bien claro, ¿no? El mérito, el mérito no es de Trump. El mérito es de los científicos que lograron descubrir una vacuna. Esa es la realidad. Simple y llanamente. Aquí no es crédito ni para Biden, ni para Trump, ni para nadie. El crédito aquí es para los científicos, para la ciencia, que ha logrado descubrir una vacuna. Ahora, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, como dijo Trump, es quien decide cuando la vacuna comienza a distribuirse. Así que tampoco es el presidente Trump. Por lo pronto, el cronograma que manejan ellos es diferente al de Trump, como siempre. Y la FDA no se reúne hasta el 10 de diciembre para discutir la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. ¿Ok? Se reúnen el 10 de diciembre. Ahí discuten la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. Así que, para los primeros 10 días de diciembre no va a estar. Que si va a estar para el mes de diciembre, quién sabe. Vamos a ver qué decide la FDA. A partir de ahí, y por supuesto, si se da la luz verde a la distribución de la vacuna, podría tardar días o incluso semanas. Así que lo más seguro, lo más seguro, es que sea el año que trae. Ya está. Es lo más seguro. Y aunque se comenzará a distribuir en días, faltan meses para que se empiecen a ver los resultados de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud invita a los países a poner en marcha estrategias inteligentes de vacunación que deberían centrarse en las personas que tienen más probabilidades de deportar, de transmitir, de propagar el virus. Lo hemos escuchado, la población joven, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se pararía esta propagación de entrada. Pero bueno, eso lo decidirán, pero es un punto sumamente importante, una estrategia inteligente. En opinión de los expertos del organismo, el virus es muy oportunista. No se propaga de manera uniforme. Entonces, de ahí la necesidad de vacunar primero a los más vulnerables. Mientras se implementa la vacuna, la realización de pruebas seguirán siendo vitales para controlar la pandemia porque permiten identificar dónde está el virus y a aislarlo. El director de... el director general de la OMS de la Organización Mundial de Salud, T.B. Rosadano, también recomienda que las inversiones en pruebas vayan acompañadas de inversiones en instalaciones de aislamiento, atención clínica, protección de los trabajadores de la salud, rastreo de contactos y cuarentena. Así que, como usted ve, aún hay muchas cosas pendientes. Aún hay muchas cosas pendientes. Porque yo conozco a dos que tres por ahí que mire, yo no entro en debates, pero usted juzgue este comentario. No voy a decir quién fue la persona, ¿no? Pero precisamente con ese tema de las reuniones, acción de gracias y el viernes negro y oye, no he salido en todo el año. Y me dijo, bueno, si me enfermo, no pasa nada porque ya va a estar la vacuna. ¿Qué piensa usted de ese comentario? Yo creo que con mi cara yo le digo todo, ¿no? Bueno. Voy a hacer una pausa, regreso, para entender qué viene después del coronavirus. Es decir, después de la enfermedad, ¿qué le puede pasar a usted y qué le está pasando a mucha gente? Porque el COVID-19 deja su huella en el organismo con secuelas que podrían durar semanas o incluso años y quién sabe, a lo mejor lesiones de por vida. Voy a hablar con mi invitado esta noche que es el doctor Elmer Huerta, pero después de la pausa. Ya veo. El COVID-19 sigue siendo un gran desconocido en muchos sentidos, como se lo decía, ¿eh? No creo que ya sabemos todo sobre el COVID-19. Aunque algunas personas se recuperan en poco tiempo, afortunadamente, en otras, las que sobreviven, los problemas de salud persisten y persisten durante meses. hay pacientes que incluso sufren daños que podrían ser la base de otros problemas de salud en el futuro. Por eso es que también se tiene la duda o se proyecta como que pudieran existir secuelas de por vida. Porque inicia con algún daño causado por el COVID-19, pero después no se puede recuperar, por ejemplo, un órgano en su totalidad por esa lesión. Ya no es que se esté enfermo de coronavirus, pero es que la lesión que dejó el coronavirus puede tener una proyección hacia futuro. a ver, la fatiga, la tos, los dolores de cabeza, vista borrosa, problemas de funcionamiento neurológico, entre otras muchas cosas, ¿no? Son síntomas que se han venido reportando de pacientes que superaron la enfermedad y posteriormente desarrollan estas enfermedades o estas secuelas. hay que verlo así, como secuelas, no como enfermedades, una secuela, ¿no? Que a veces pueden ser muy difíciles de eliminar, ¿eh? Y hay otras secuelas mucho más graves. Según estudios de la Clínica Mayo, el COVID-19 también puede dañar otros órganos, ¿como cuáles? Uno de los más importantes, ¿no? Todos son importantes, pero uno de los más importantes, el corazón. La enfermedad puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. También podría causar accidentes cerebrovasculares o convulsiones o ser la causa de un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca el sistema nervioso. Este es un tema muy, muy interesante. En España se está profundizando mucho en esto precisamente. Si se trata entonces, a diferencia de como se pensaba, ahora lo voy a hablar con el doctor Huerta, si se trata entonces no de una enfermedad respiratoria per se, sino que va más allá. Una enfermedad que ataca directamente al sistema nervioso central, porque se ha visto repetidamente. Hay duda ya, por ejemplo, entre científicos españoles si debe catalogarse solamente como una enfermedad de vidas respiratorias o no, por esto que le estoy diciendo. El COVID-19 también podría provocar coágulos de sangre que afectan a los pulmones, el hígado, los riñones o las piernas. Ya hay casos comprobados de pacientes que sufren problemas neurológicos, cognitivos. Había un ejemplo que a mí me pareció muy claro. Un ejemplo que daba una paciente recuperada de COVID-19 pero que tenía problemas para recordar, para pensar, para muchas cosas. y decía, es como si hubiera tomado un antialérgico. No voy a decir el nombre para no meter un gol, pero como si hubiera tomado un antialérgico y esa sensación nebulosa que provoca ese antialérgico, ella dice así me siento todo el día, todos los días. Que son problemas vinculados al sistema neurológico, también cognitivos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, la pérdida del olfato. Dolores en el cuerpo que los llevan a la cama durante días, incluso meses, después de haber superado la enfermedad. Sobre la huella del COVID-19 en el organismo que a veces se traduce en graves y cueras voy a hablar con mi invitado de esta noche porque la ciencia es la que sabe, no los políticos. Así que vamos, vamos con él. Doctor Huerta, gracias por acompañarme una vez más en viernes con un tema que creo o que pensé, se lo decía a mi equipo, doctor Huerta, me parece que tenemos que empezar a entenderlo porque el COVID-19 no solamente es la enfermedad que se ha catalogado como de vías respiratorias, sino que puede tener unas ramificaciones preocupantes que es el post-COVID y que aún ni siquiera se está trabajando en eso, doctor Huerta. Aprovecho para decirle feliz día de Acción de Gracias, aunque sea un día después y le mando un fuerte abrazo. Bienvenido. Buenas noches, Fernando, gusto de saludarte, feliz día de Acción de Gracias también para ti y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, has tocado un tema sumamente importante, Fernando. Mira, hoy día, hace exactamente 10 meses y 27 días que se anunció de que un raro brote de una enfermedad en 27 personas había sido detectado en la ciudad de Wuhan. ¿Quién se iba a imaginar, Fernando, que ese anuncio de estos funcionarios de salud hecho precisamente el 31 de diciembre, víspera de año nuevo de este año, se iba a convertir en esta pandemia? Y lo que has dicho es muy cierto. Al principio, ¿te acuerdas? Mirábamos desde Occidente lo que pasaba allá y que escuchábamos neumonía, neumonía, neumonía. Escuchábamos respiradores, intubadores y neumonía. Ha sido cuando la enfermedad ya salió de la China y llegó a Europa, Fernando, en que nos dimos cuenta de que esta enfermedad ya no era simplemente un problema de neumonía, un problema respiratorio. Y empezamos a aprender por allí por el mes de marzo de que esta era una enfermedad multisistémica. multisistémica. es varios sistemas, sistema viene de sistemas orgánicos. Multisistémica ataca prácticamente todos los órganos del organismo humano, Fernando, el cerebro, ataca los ojos, ataca obviamente la nariz, por allí entra el sistema respiratorio, el corazón, el hígado, los riñones, los intestinos, la piel, los vasos sanguíneos. Es una enfermedad multisistémica. Y si nuestros televidentes se preocupan, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué la hepatitis, por ejemplo, solo ataca el hígado? ¿Y por qué este virus ataca tantos órganos? Es porque la puerta de entrada de este virus a las células, Fernando, el virus, es un receptor que se llama el receptor ACE2 en inglés o SA2, lo mismo en español. Y este receptor, la puerta de entrada, Fernando, está distribuido en todo el organismo, hasta en el páncreas, causa diabetes. Entonces, el conocimiento actual, 10 meses y 27 días después, es que estamos frente a una enfermedad que es realmente multisistémica y que, por tanto, al pasar la etapa aguda, puede dejar en algunos pacientes formas crónicas y eso es lo que vamos a tratar. Ese es muy interesante lo que decía el doctor Huerta. Por supuesto, siempre hago mi tarea y veía precisamente lo de la enzima ACE2, ¿no? La enzima, bueno, se encuentra ubicada también, como decía el doctor Huerta, en pulmones, corazón, tracto gastrointestinal, hígado, riñón, vejiga, en todos lados. Doctor, detectan, por ejemplo, en Europa, el SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo en pacientes fallecidos por COVID y entonces es que descubren la presencia del virus en el tejido nervioso, en el sistema nervioso central. Esto puede estar vinculado concretamente con el reporte de pacientes que han superado el COVID en cuanto a dolores de cabeza, vista borrosa, tener todo el día una sensación de vivir en una nebulosa, la falta de memoria o podemos ampliar la lesión en este particular caso del sistema nervioso central. Sí, yo creo que se puede relacionar el hecho de que se haya encontrado en el líquido cefalorraquídeo y más en autopsias se ha encontrado que infecta las células que le dan soporte al sistema nervioso que se llaman células gliales. Se ha encontrado allí y obviamente una persona que tiene ataque directo del cerebro y que luego se recupera de la enfermedad de la etapa aguda puede quedar con secuelas relacionadas al sistema nervioso. De igual modo que otras personas que han tenido un ataque directo a las células cardíacas que también se ha demostrado en autopsias va a quedar con problemas cardiovasculares o una persona que ha tenido un ataque directo al páncreas va a quedar con diabetes. Los que han hecho estudios con esto muy bien hechos son los ingleses. Los ingleses hicieron un estudio en el cual demostraron que aproximadamente 10% de las personas y esto está muy bien documentado en su serie presentaron dos tipos de secuelas que ellos catalogaron en lo que se llama el COVID persistente y el COVID crónico y ellos trazaron una línea en el cuarto mes. Estoy seguro que esto se va a cambiar un poco en los meses siguientes pero el COVID persistente son síntomas relacionados a la piel al corazón al sistema nervioso lo que tú dices sensación de que la mente está nublada todo el tiempo dolores de cabeza constantes fatiga lo que se llama el síndrome de fatiga crónica pero al cuarto mes ya desaparecía mientras que el COVID crónico lo llaman al que va más allá de los cuatro meses. Entonces estamos frente a una enfermedad que en la serie inglesa es de 10% en la serie italiana llegó como hasta el 30% y los coreanos lo han documentado hasta el 80 o 90% de los casos Fernández. Doctor Huerta muy interesante el tema yo estaba viendo precisamente este informe que usted me mencionaba interesante también lo que planteaban en el Reino Unido en un seguimiento que le hacen a 4 mil casos positivos que había personas que tenían pasadas cuatro semanas todavía secuelas muy importantes pero a mí me llamaba la atención y si quiere lo platicamos después de la pausa para que la gente lo tenga claro es que hay quienes afectados precisamente por el SARS-CoV-2 tienen estas secuelas sin embargo en los resultados para COVID han dado ya negativo y siguen dando negativo yo quiero que me ayude a explicarle a nuestra audiencia doctor Huerta que si bien el COVID ya no está presente o activo para en nuestro cuerpo como un resultado de cómo es entonces que sigo teniendo afectaciones en diferentes órganos para que nos ayude a entender eso después de la pausa si nos lo explica se lo voy a agradecer muchísimo doctor Huerta regreso en un momento estoy con el doctor Huerta desde su casa que me recibe esta noche se lo agradezco mucho en Washington hago un momento hago una pausa perdón y regreso en un momento estamos de vuelta con el doctor Elmer Huerta experto en salud pública colaborador de CNN informador a través de un muy útil podcast donde usted va a conocer la realidad desde el punto de vista científico de todo esto que es el COVID me acompaña desde Washington desde su casa doctor Huerta le preguntaba yo porque esto es muy importante que la gente lo pueda entender no es que bueno usted me lo dice yo le pregunto no es que necesariamente el COVID se quede en nuestro cuerpo para que existan secuelas o si lo es porque he leído reportes de personas que dan negativo a COVID después de haberlo tenido sin embargo tienen estas afectaciones en diferentes órganos del cuerpo esto es así no es necesario siquiera que continúe el virus dentro de nuestro cuerpo correcto este Fernando no es necesario que el virus se quede es más ya los médicos conocemos de muchas enfermedades virales que se convierten en crónicas por ejemplo Fernando fíjate que la hepatitis B y la hepatitis C que son enfermedades también causadas por virus los virus de la hepatitis B y C en el 70% de los casos quedan crónicas es decir ya el virus se va pero la inflamación del hígado sigue persistente no cura la enfermedad y de estos casos el 30% pueden llegar a la cirrosis y de allí al cáncer del hígado entonces fíjate como una enfermedad viral en este caso la hepatitis ya el virus se va pero deja daño persistente crónico por el resto de la vida existen otros ejemplos parecidos y este del COVID podría ser uno de ellos el COVID digamos desaparece de su multiplicación porque donde es que lo encontramos en la nariz y en la vía respiratoria ya no está allí ya no está en el tejido pero el daño es persistente lo que no se sabe es el mecanismo de acción todavía ¿por qué motivo esta enfermedad COVID-19 queda crónica en una persona con todos los daños que hemos descrito en el sistema nervioso otras en el sistema cardíaco otras en el sistema inmunológico por ejemplo el sarampión se sabe de que disminuye la inmunidad en un niño en una persona que la sufre eso es sabido desde hace mucho tiempo parece que el COVID también te disminuye pero en otros casos el COVID te vuelve loco tu sistema inmune Fernando y desencadena enfermedad autoinmune entonces un profesor lo que dijo que escribió en la revista Nature dijo que para tratar de dilucidar el problema que con el tiempo deja este virus el nuevo coronavirus Fernando precisamente que es lo que se necesita tiempo y todavía recién como lo empecé diciendo hace 10 meses y 27 días que conocemos a este virus de tal modo que falta mucho mucho que estudiar doctor Huerta aquí hay algo que a mí en lo particular me preocupa porque no se ha podido diagnosticar como tal pero conozco de cerca un caso y no se sabe no sabemos al menos los médicos no han podido definir si esto fue como una consecuencia pero esta persona de la que le estoy hablando tuvo el COVID lo superó y dos o tres semanas después tuvo un fallo terrible multiorgánico le estoy hablando de problemas en el hígado en los riñones en el corazón y en el sistema nervioso central pudiera llegar a tal dimensión esta secuela a una persona pudiera atacarle de tal forma bueno está con vida a punto de morir después de haber superado el COVID esto puede ocurrir Fernando claro que sí recuerda que hemos hablado contigo aquí en el programa también hemos hablado del síndrome de inflamación multiorgánica de niños el síndrome de inflamación multiorgánica en niños es lo que acabas de describir lo que pasa es que se describe más en niños pero puede ser en jovencitos o en adultos jóvenes también en la cual la enfermedad en la segunda tercera semana causa daño como su nombre le indica multisistémico en la piel en los vasos sanguíneos en el cerebro en el corazón en el hígado la mayor parte de los niños felizmente cuando son pequeñitos se supera superan este problema la mortalidad es baja en los niños pero en los más grandes puede llevarlos a la muerte pero sí eso está descrito y se llama el síndrome de inflamación multisistémica de niños impresionante doctor Huerta por supuesto que mientras más avanzada la edad de la persona pues mayor riesgo hay de que pierda de que pierda la vida por supuesto voy a marcar pausa porque si bien doctor y lo voy a dejar aquí si bien hay ahora esta gran esperanza de una vacuna y todos están enfocados en eso estas secuelas se están investigando se están estudiando pero aún no hay tratamientos específicos para esto hay planteamiento al menos para el tema neurológico de la posibilidad del uso de la melatonina que nos explique doctor después que tanto se ha avanzado en la investigación de control para el post coronavirus y en el tema neurológico si la melatonina está empezando a dar algo de luz en los científicos como para poder ayudar este aquellos que pues terrasalmente sobrevienen el COVID y después vienen a pagar consecuencias terribles regreso un momento el doctor Huerta elmer Huerta nos está acompañando desde Washington desde su casa lo cual agradezco mucho ya dejo post-COVID conclu post-COVID es la etiqueta estamos hablando de eso con el doctor elmer Huerta secuelas entonces pueden presentar personas que han tenido COVID secuelas en pulmones riñones hígado corazón otros órganos neurológicamente también se han reportado afectaciones y como todos están concentrados en encontrar la vacuna apenas empieza a trabajar en forma y de lleno con todas estas secuelas que han afectado a varias personas y le preguntaba al doctor Huerta se habla de la melatonina doctor Huerta como una posible como un posible o un potencial tratamiento precisamente para las secuelas neurológicas ocasionadas por COVID ¿qué tanto se ha avanzado en esto? ¿qué tanto se sabe? ¿qué tan efectivo pudiera ser? ¿en dónde estamos parados con esto? A ver Fernando mira salió publicado un estudio en una revista que se llama PLOS Biología hecho en la clínica Cleveland aquí en Estados Unidos en la que usando inteligencia artificial porque ahora todo es con inteligencia artificial y uso de computadoras hicieron un análisis de la base de datos de esta clínica y encontraron algo que yo creo que hay que tomarlo con un granito de sal que dijeron que aquellas personas que por alguna razón estaban usando la melatonina tuvieron un 30% menos posibilidad de salir positivos a las pruebas de COVID-19 entonces yo creo que esto es muy parecido Fernando a cuando se dice por ejemplo que las personas que tienen el grupo sanguíneo O están protegidas o las que tienen el grupo sanguíneo A se van a complicar más es cierto podría ser que en algunas personas con grupo O positivo tengan menos probabilidad de complicarse y las de A más pero es algo no práctico porque ninguna persona que tenga grupo O va a andar diciendo yo me voy a salvar de esta enfermedad no, no es así igual esto de la melatonina es todavía muy temprano para decir que el uso de la melatonina por ejemplo podría prevenir la infección o podría impedir los daños yo creo que hay que todavía tomarlo con un grano de sal como te digo con pinzas como decimos también en mi país doctor Huerta aquí había un planteamiento muy interesante que me hacía Samuel mi productor que me parece que debemos traerlo a la mesa cómo podemos entender el futuro de nuestras vidas con el COVID-19 como una gripe y a qué me refiero con esto como algo que en algún aunque haya una vacuna en algún momento de nuestra vida todos nos vamos a enfermar de gripe no importa si nos ponemos la vacuna en la temporada de fluo o de gripe nos hemos enfermado todos de gripe en algún momento de nuestra vida podemos entender así también el COVID-19 hacia el futuro aunque haya una vacuna pues yo creo que este virus va a ser parte del portafolio de virus que constantemente están atacando al ser humano acabamos de hablar de los virus de la hepatitis también hay virus de sarampión y de la rubiola y de las paperas el virus papiloma humano en sus más de 200 versiones está el virus cítalo megalovirus es decir hay decenas de virus que nos atacan constantemente y contra los cuales algunos tenemos vacunas y algunos cuando nos enferman pues nos complican la vida yo creo que este virus va a ser uno de esos virus que va a ir dando vueltas y va a ir atacando pero hay que no hay que perder de vista en lo que se llama el cuadro panorámico cual es de que en el 80% de las personas este virus causa enfermedad que es asintomática o con muy leves síntomas y no deja problemas en 15% de los casos si los lleva a la cama los tumba a la cama con fiebre con escalofríos con molestias respiratorias diarreas etcétera y de estos pacientes estamos hablando que pueden quedar con problemas en un porcentaje y obviamente el 5% que llega al hospital es el que se va a complicar y ellos van a presentar más tendencia a tener secuelas no solo por la enfermedad sino por la hospitalización en cuidados intensivos etcétera entonces es cierto este virus va a estar con nosotros va a seguir atacando lo cual nos lleva a hablar de la prevención todo lo que podamos hacer para prevenir este virus va a ser bienvenido por todos los años que vengan así como estamos conviviendo Fernando con el virus VIH y como nos cuidamos del virus VIH con el condón con el preservativo y eso lo tenemos que tener presente todos todos para no contagiarnos con ese virus igual con este virus lo que vamos a tener que tener por mucho tiempo hasta tener una vacuna efectiva es entender que los cuatro elementos que determinan tu riesgo son el lugar en el que te encuentras un espacio cerrado un espacio sin ventilación o un espacio abierto el número de personas que están en ese lugar cuán cerca estás de esas personas en tercer lugar el tiempo que pasas en ese lugar más o menos de 15 minutos el CDC ha determinado Fernando que si tú estás con una persona infectada por más de 15 minutos tienes alto riesgo de contagiarte y el cuarto el uso de una mascarilla para que evites contagiarte y contagiar a los demás entonces el manejo de estos cuatro elementos va a tener que continuar durante todo lo que nos queda este mes porque ya estamos casi en diciembre y prácticamente todo el próximo año porque esta vacuna no va a estar disponible digamos a nivel global Fernando hasta fines del 2021 y quizás a mediados del 2022 o sea no se espera todavía un largo trecho entonces la prevención del contagio es importante en nuestra América Latina en el sur están empezando con el verano los países están empezando a relajar porque va a está sucediendo lo mismo que sucedió en Europa Fernando en junio cuando se relajaron y pensaron que no iba a pasar nada y mira la segunda ola que están teniendo así es que desde acá les ruego les imploro que por favor tengan presente que esto no ha pasado tenemos que aprender a convivir con esto y la prevención es lo único que nos queda en este momento mejor forma de cerrar imposible como siempre con el doctor Elmer Huerta doctor le mando un gran abrazo siempre siempre se lo digo muy agradecido a título personal por supuesto pero también creo que nuestra audiencia la hace extensivo escuchando su podcast es sumamente utilitario lo que nos comparte doctor Huerta le mando un abrazo buen fin de semana precisamente el episodio 119 del podcast que salió el día 3 de septiembre es sobre esto las enfermedades crónicas si los televidentes lo pueden buscar está en la página de CNN en español el episodio 119 gracias Fernando muy amable por tus palabras gracias por la invitación siempre gracias a usted doctor Huerta y ahí está consulten de verdad todos los podcast que tiene ahí digo este es el capítulo más nuevo pero todos los que están ahí todos los que están ahí deben escucharlos gracias doctor Huerta buenas noches a una pausa y regreso soy Fernando del Rincón gracias lo veo el lunes buen fin de semana